¿A dónde? Hay una orden 408. ¿Por qué? Vamos a solicitar la orden. ¿Cómo qué? Vamos a hacer ya... ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? No sé, me explican cuáles son mis cargos. La orden es lo que vamos a ir en serio, no queremos extraer el límite directo con esto. Aquí no entiendo cómo va a estar llevando. No entiendo cómo va a estar llevando. No entiendo cómo va a estar llevando. ¿Por qué? Hay una orden y hay que... ¿Fuera de esa orden? Explícame. La orden es un ingreso voluntario. ¿Por qué es un ingreso involuntario? Ya he trabajado contigo anteriormente. Sí, pero yo estoy bien, yo no he hecho nada de ser... Pero ahí sí está... No, yo no quiero moverle aquí. Mira, las cosas no son diferentes. Nosotros no vamos a hacer cumplir la orden. Nosotros no queremos hacer fuerza contigo. Nada de fuerza. Nosotros queremos, por lo menos yo y mis compañeros, que voluntariamente usted se muestra.